le quedó bastante bonito a ver en la velada que más hay en la vela de la única pues hay más no hay más no yo voy a participar en la del saint si cristo rata me cae bien el cristo rata me cae bien ya no sé todavía cuando es no anunció el cristo rata tiene respaldo de toda la frente eso pero iba a participar en la otra que fue la de la nico ponce pero yo ya había acordado con otra persona entonces es como que un nombre de palabras que hay que ser contra quién vas a pelear todavía eso no se dice no más pero ya se sabe ya lo sé ya lo sé estás entrenando sí estoy que le meto duro a la mierda y esa seguridad no estoy nervioso porque le voy a ganar pero es con guantes y con casquito no yo creo que mi pelea no va a ser con casco prefiero que no sea con un cajo para poder porque también como sin guantes hueso con hueso ese callejero este crack quiere que se oye pero sin guantes sin guantes digo sin casco sin guantes ya no sería box eso sería pelea callejera sin sin casco complicado complicado sin casco 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 complicado sin casco